Llegamos al cumple de Walter José Están todos los jacarecitos Vamos al ataque ¿Cuál es lo que representa para tu hermano este momento de su cumpleaños? Para Walter, cada cumpleaños es el día más importante en su vida Y el estar juntos en familia, con los amigos Y por sobre todo con la música que tanto a él le gusta Es lo más importante para él Él estuvo esperando meses organizando estas fiestas E invitándole a los amigos, artistas, ¿verdad? Te agradecemos a vos por venir siempre junto a nosotros Porque siempre decimos nosotros que tenemos el don de cantar Que además de ser las piernas de Walter Somos también la voz de Walter Porque a él le gusta la música, entonces nosotros le cantamos Le vamos a cantar Los jacarecitos están en pleno ahí Están invitados todos para ir a ver al equipo cañón de los jacarés Gracias, Hugo Los jacarecitos están en pleno ahí Los jacarecitos están en pleno ahí Los jacarecitos están en pleno ahí